Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Gracias a todos ustedes quienes siguen mi canal y a los que se han suscribido. De verdad, muchísimas gracias por hacerlo. Vamos a platicar un poco sobre las criptomonedas, qué es lo que está pasando, amigos, ya que vivimos un fin de semana brutal. Las criptomonedas, o especialmente los altcoins, se desplomaron por muchas noticias negativas que han sucedido en el mercado. Pero antes de seguirle, amigos, les quiero recordar que yo no soy asesor financiero, yo simplemente comparto lo que estoy haciendo en el mercado cripto y ningún video lo considere como consejo de inversión, así que ya que el mercado de las criptos es de altísimo riesgo. La semana pasada vivimos grandes volatilidades en el mercado, como Maná bajó un 26%, Matico un 23%, 21%. Si tú no tienes ni idea de lo que ha pasado, la semana pasada la SEC o el Security Exchange Commission demandaron al CEO de Binance y también la empresa Binance por 13 cargos que lo están acusando. El día siguiente dieron a conocer que Coinbase también recibió una demanda de parte de la SEC y eso causó tanto negativismo en el mercado y el mercado empezó a desplomarse. La SEC también declaró o acusa a un grupo de altcoins que son securities, como las acciones en la bolsa. Pero recuerden, simplemente son acusaciones, no necesariamente son 100% realidad ahorita. Pero recuerden, amigos, yo no soy abogado, yo simplemente trato de entender lo que está pasando. Pero bueno, esperemos qué es lo que pueda suceder porque en Estados Unidos no hay ninguna claridad en cuanto a la regulación de las criptomonedas. Está muy tenso esa situación y eso es lo que ha causado el mercado de las criptomonedas desplomarse. Y también Robinhood sacó un grupo o va a sacar un grupo de criptomonedas. Bueno, creo que son tres criptomonedas que va a sacar en su plataforma. Ahí está Cardano, Polygon, Matic y creo que Solana está ahí, que van a delistarlo. Ya no puedes hacer trading, así que si tú tienes criptomonedas en Robinhood, trata de sacarlos, mandarlos a tu billetera descentralizada en Trust Wallet, Metamask y todo eso. Cardano pues ha tenido un duro golpe, Matic también. Crypto.com también anunció que ya no va a servir a sus clientes institucionales por el tema de regulación y también la demanda, obviamente. Pero creo que va más por la regulación, ya que en Estados Unidos ahorita no hay una claridad en cuanto a las criptomonedas. Pero yo veo una luz al final del túnel, amigos. Yo creo que estos son una mala racha que estamos pasando. Si tú pasaste lo que es el colapso de FTX, que es el último colapso que vivimos, que fue en noviembre. Bitcoin estuvo aquí en este rango de precio y luego empezó a recuperarse en el mes de enero. Empezó a recuperarse subiendo un 100% y ahorita pues Bitcoin se ha desplomado casi un 16%. Estamos por encima de este nivel de soporte. Matt Crypto puso en su cuenta de Twitter, nos resumió, pueden seguirlo en su cuenta. Se viene fuerte la semana, atento, dice por acá. El martes saldrán los datos de inflación en Estados Unidos, el CPI, documentos de Heeman que podrían ayudar a XRP a su demanda contra la SEC, se vuelven públicos. Si ustedes no saben quién es, Heeman es el exdirector de la SEC en el año 2000, si no me equivoco, por acá en el año 2017 al 2020, según Google. Así que estarán importantes estas publicaciones el día de mañana y también respuesta de la SEC a Coinbase. Eso es lo que Coinbase recibió una demanda y también audiencia con el Comité de Servicios Financieros de Estados Unidos en cuanto a futuro de los activos digitales. El miércoles, amigos, los tipos de intereses de parte de la Fed, datos de inflación para productores PPI. El jueves, datos de desempleo en Estados Unidos, datos de venta en USA. Así que habrá más volatilidad en esta semana con el mercado de las criptomonedas. Probablemente nos pueda dar un rebote las criptomonedas, especialmente como los altcoins de Cardano. Si ustedes se fijan hasta el momento, todas las criptomonedas que han sido demandadas por parte de las ECOS como Securities representan una pequeña recuperación hasta el momento. Aquí tenemos a Cardano recuperándose 1.14%. Aquí tenemos Algorand, también forma parte de los activos que podían ser Securities. Aquí tenemos Algorand. Aquí tenemos a Matic recuperándose un poquito. Desde el punto más bajo de Cardano se ha recuperado un 23%. Así que hay gente que ha puesto sus niveles de compra por acá. La mayoría de las criptos, amigos, de su all-time high están en rojo. Aquí tenemos a Bitcoin un 58% abajo. Y aquí han habido liquidaciones en el mercado. Esto fue el 4 de junio. Aquí tenemos también el 9 de junio el gran colapso de las criptomonedas. Creo que fue el viernes, si no me equivoco. Hubo muchas liquidaciones en el mercado. A toda la gente que iban en long y pues fueron liquidados ya que el mercado se desplomó. Si ustedes se fijan, ninguna criptomoneda desde su all-time high está en verde. Casi la mayoría está en rojo. El único que sí ha tenido un buen rendimiento es XRP. En los últimos 30 días ha subido un 22%. En un año ha subido 42%. Así que si hace un año invertiste en XRP, pues obviamente estás 42% arriba. Bitcoin está arriba de un año, está 54%. Todos desde su all-time high están en rojo. Para mí, amigos, recuerden, no les estoy diciendo que vayan y compren las criptomonedas. Esto es la naturaleza de un bear market. Todo puede suceder. Lo vivimos. Creo que el peor año fue en el año 2022 con el colapso de Luna. Bitcoin se desplomaba. Recuerden, eso es lo que sucede. Se desploma y luego se recupera. Probablemente eso es lo que pueda suceder acá. Haga un rebote. Y pues eso va a depender, no sé, de la FED. ¿Qué es lo que va a suceder? Si aumentan los tipos de intereses. Si siguen aumentando los tipos de intereses, obviamente el mercado probablemente lo estaremos viendo aún más abajo. Y yo creo que hay muchas monedas que van a desplomarse, amigos. Por ejemplo, aquí tenemos a Cardano. Yo lo veo a Cardano a 10 centavos. Si nos va tan mal en los próximos días, si no hay una claridad rápido de parte de los reguladores. Pero yo creo que las criptos, amigos, yo estoy muy positivos que las criptos no van a desaparecer. Solo simplemente son acusaciones hasta el momento. Esperemos que es lo que pueda suceder, ya que el mercado de las criptomonedas es grande. Es a nivel global. No solamente es Estados Unidos. Por ejemplo, El Salvador, tienen ellos como moneda de curso legal a Bitcoin. Así que creo yo que el único que sí está más seguro que otras criptomonedas o los altcoins es Bitcoin. Es a nivel global. Pero yo creo que veremos una luz al final del túnel. Aquí les voy a mostrar algo interesante, amigos. Por ejemplo, esta senadora, ella es la senadora o la representante de Wyoming. Ellos recuerden, Wyoming es un estado minero. La senadora Cintia Lumens, ella es la representante del estado de Wyoming. Ella es pro cripto. Si te fijas por acá, aquí les voy a resumir rápidamente. Ella empezó a comprar criptomonedas o Bitcoin en el año 2013. Esto está interesante. Ella está implementando leyes que ayuden a regular las criptomonedas en Estados Unidos. Esto fue publicado en el año 2023, en marzo del año 2023. Si te fijas por acá, ella dijo ojalá hubiera comprado 100 Bitcoin en el año 2003. Así que ella lleva muchísimo tiempo en el mercado. Pero hay algo que está interesante por acá, ya que en su cuenta de Twitter, si nos fijamos, publicó el 10 de junio donde estaba el colapso total de las criptomonedas. Hay algo interesante que ella escribió por acá en su cuenta de Twitter. Estoy trabajando en un marco regulatorio que permitirá a las personas y empresas poseer e intercambiar activos digitales en Estados Unidos. Estén atentos. Aquí hay algo interesante. Si ustedes quieren ir a ver este documento, pueden ir a Coindesk y buscarlo y leerlo por completo. Pero aquí les voy a resumir. Por lo tanto, dice, hemos estado trabajando con el personal de la SEC para ver si podríamos obtener algo más concreto en la ley. Y eso debería ser útil para la industria también en términos de determinar que es una mercancía y que es una seguridad. Y no dejar que solo los reguladores tomen esa determinación, lo que conlleva a tener un encuentro con ellos para argumentar que ha tomado la determinación equivocada. Para mí esto es algo interesante, ya que ella es pro cripto y hay gente en el Senado, obviamente, impulsando leyes que regulen las criptomonedas. Así que yo estoy muy optimista como ella. ¿Qué te emociona específicamente de la tecnología? ¿Por qué eres tan optimista? Bueno, no tiene permiso. No tengo que confiar en otras personas. Está hablando de Bitcoin. Para retener mi dinero. Creo que es un gran almacén de valor. De hecho, de que se extrae en un concepto que, viendo de Wyoming, me resulta muy similar. Wyoming es un estado minero. Entendemos el valor de las cosas que se almacenan en el suelo. Así que no fue un gran salto para mí apreciar el valor de algo almacenado en una cadena de bloques. Donde en realidad podría tener un nodo que tenga todo el libro mayor en el ordenador que pueda ver. Así que si todo el sistema se cae, pero mi nodo funciona, todo el sistema se conserva. Y eso es especialmente Bitcoin, amigos. Es descentralizado. Nadie lo va a controlar. Así que yo veo una luz más allá de esto. Yo veo la imagen grande. Yo estoy tratando la manera de ver a largo plazo. Eso es lo que yo estoy pensando. Pero no les estoy dando consejo financiero, amigos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos grandes descuentos en estas criptomonedas. Por ejemplo, Solana ha bajado un 29% en 7 días. Hay mucha gente que se van a salir. Muchas personas se van a desesperar y van a salir del mercado. Y van a perder esta oportunidad para el siguiente bull market. Recuerden, yo no sé nada del futuro. Pero yo estoy aquí presente en el mercado siendo muy optimista. Chainlink ha perdido este nivel de soporte. Pero nos puede dar una sorpresa. Ya que está encima de este nivel de soporte. Puede recuperarse. Pero también esto puede irse aún más para abajo. Si nos fijamos, aquí tenemos un nivel de soporte por acá en el área de 1.50. Y yo creo que va a llegar a ese momento, amigos. Así como les he hablado sobre Jasmine. Que Jasmine les había comentado en los videos anteriores que Jasmine podría bajar en esta área de este nivel de soporte. Y pues precisamente ya va a tocar este nivel de soporte. Esperemos que es lo que pueda suceder en los próximos días. Hay que estar atento en el mercado. Pero hay muchas monedas que presentan tantas oportunidades. Eso es mi opinión. Como Crypto.com está perdiendo su all-time low a los 5.03. Y ya tenemos nuevos mínimos de 0.5 con... Este es el nuevo mínimo. Pero antes estábamos acá en este nivel de soporte. AVAX. Y hay un montón de criptos. Muchas de esas criptomonedas van a llegar aquí en el punto más bajo. AVAX pienso que puede bajarse por acá. Pero aquí tenemos niveles de soporte muy importantes en el área de los 10 dólares. BNB. Pienso que si BNB pierde este nivel de soporte. Creo que el mercado estará un poquito tenso. Si BNB pierde este nivel de soporte. Así que no lo están dejando, la verdad. Para mí BNB es una buena cadena de bloques. Que funciona muy bien. Que tiene mucha escalabilidad. Así que hay gente utilizando esta red. Y yo pienso que puede bajar acá a los... No sé, a nivel de 100 dólares. Si todo va mal en el mercado. Pero si hay esperanzas, que es lo que yo estoy pensando. Probablemente pueda recuperarse por acá. El miedo y avaricia, amigos, está en los 47. En este momento está neutro. Como les había platicado, Coinbase también recibió acusaciones o demandas de parte de la SEC. Pero según el CEO de Coinbase, Estados Unidos encontrará eventualmente el resultado correcto para regular las criptomonedas. Este video en Wall Street Journal, donde el CEO de Coinbase dio una entrevista muy interesante. Les recomiendo que vayan y vean esta entrevista. Que ellos están muy optimistas. Que habrá una solución en cuanto a la regulación. Y está muy fuerte. Y están peleando esta demanda de la SEC. Hay muchísimas monedas que perdieron mucha capitalización. Por ejemplo, Rune, una de mis favoritos, Torchain. Ahorita está en 252 mil dólares. Pero hay monedas, por ejemplo, Orichain. Una gema de inteligencia artificial de 14 millones que ya les he hablado por acá. Han bajado, imagínense ustedes, 14 millones de market cap. Y si llega a 100 millones vas a tener por lo menos unos 10X ahí. Pero bueno, eso es lo que les quería comentar, amigos. Recuerden, tomen su precaución en el mercado. Esto es muy arriesgado. Vamos a salir de todo esto. Si tú entraste en el mercado en el año 2020. Pues ya has visto lo que son las volatilidad en el mercado de las criptomonedas. Los colapsos y todo eso. Lo que fue de Luna, de FTX y un montón de cosas. Hemos pasado esto. Y esperemos que aquí haya un rebote hacia arriba. Porque Bitcoin no va a desaparecer. Esa es mi opinión. Creo que Bitcoin está aquí para quedarse. Bien, amigos. Me gustaría el comentario de ustedes. ¿Qué es lo que piensa en el mercado de las criptomonedas? Comenten. Ya que esta semana habrá mucha volatilidad. ¿Qué es lo que ustedes están pensando? ¿Ustedes están optimistas? ¿O se van a retirar del mercado de las criptomonedas? Eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Y hasta la próxima.